en el día de hoy, tal cual nosotros pues anunciamos al principio del programa, un programa como siempre lo tenemos acostumbrado, cargado de muchas cosas interesantes. Hablábamos nosotros que vamos a tener la agradable presencia de un equipo de mujeres que está integrado, ¿verdad? Por Judith Curi, quien es presidenta y fundadora voluntaria de Prosperanza. Vamos a hablar, vamos a describir lo que es esto, lo que es la Fundación Prosperanza y a qué se dedica. Pero también con nosotros nuestra queridísima amiga de muchos años, Katherine Brito, a quien nosotros pues queremos recibir y dar la bienvenida a este contacto a diario. Judith, qué bueno que está con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor y Manuel, por recibirnos hoy. Bueno, ya tenemos un día con una agenda, dos días hoy, de Prosperanza en la provincia de Duarte. ¿Y qué es Prosperanza? Bien como decías, es una organización sin fines de lucro que contribuye al desarrollo socioeconómico de las mujeres a través de cuatro pilares fundamentales, el empoderamiento, la educación, la tecnología y el emprendimiento. Nosotros queremos que las mujeres en la provincia de Duarte rompan con los ciclos de pobreza que se producen de generación en generación, que logren su independencia económica y que logren una mayor movilidad social, Emanuel y Víctor. Y por eso estamos aquí, con una agenda de una ruta por la mujer de dos días, conociendo las personalidades tanto en el gobierno local como las instituciones públicas que quieren el desarrollo de la provincia de Duarte y creemos en esas alianzas, en ese trabajo común, en hacer un esfuerzo y estar con una visión alineada y compartida para lograr resultados palpables y multiplicar sus resultados. Katherine puede abundar un poquito más acerca de lo que queremos hacer en la provincia de Duarte y esta representante que Dios nos ha mandado, tan buena, una líder que no solamente representa la provincia de Duarte sino es nuestra delegada de Prosperancia Internacional en Estados Unidos donde vamos a hacer un trabajo importante sobre todo en lo que es la recaudación de fondos para nuestra República Dominicana. Que bueno, Katherine, saludo, que bueno, encantadísima de verte, hablo de tu papel dentro de lo que es Prosperanza. Que placer tener la oportunidad de compartir con amigos como ustedes en esta mañana. Realmente Prosperanza es como su nombre lo dice, es un proyecto de esperanza, de prosperidad para la mujer. Llegamos a la provincia de Duarte con la iniciativa de revolucionar la mujer duartiana. Que esta provincia realmente se vea impactada por una transformación en base a la educación, esto es lo que hace Prosperanza. Entonces tenemos a Dennis Hernández, quien va a ser la representante de Prosperanza Duarte y yo como representante adjunta porque también desempeño un papel con Prosperanza en Estados Unidos. Tenemos el proyecto de traer la ruta a Prosperanza, ya nos comprometimos en unos 45 días y que todas las personas de esta sociedad, Víctor, se involucren, nuestros empresarios, la sociedad civil, los comunicadores como ustedes, que podamos impulsar la mujer. Porque si tenemos mujeres en San Francisco de Macorís más productivas, tendremos una sociedad más productiva y por ende dinamizaremos muchísimo más la economía, Víctor, y esa es la intención de Prosperanza. Y sobre todo en estos momentos. Exactamente. En la mujer necesita. Sobre todo en estos momentos, ¿verdad? De crisis económica. Sí. Entonces, como bien nos comentaban ustedes, y qué alegría saber que una franco-macorizana, una duartiana, es la representante a nivel internacional de esta importantísima fundación. De Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Unidos. ¿Cuáles son los cuatro, esos cuatro pilares básicos, fundamentales, en los cuales se basa Prosperanza? Bueno, como bien tú decías, el empoderamiento. Ahí nosotros queremos que la mujer tome control de su vida. Tenemos programas de ProSalud para dar la asistencia de consultas totalmente gratuitas a las mujeres, tanto psicológicas como médicas. Tenemos el programa de educación, donde dotamos a las mujeres de herramientas, en señales a pescar. Y el programa de tecnología, donde las mujeres tienen que aprender el buen uso de la tecnología para sus negocios. Y emprendimiento, y es iniciar el negocio. O sea, pasar de la idea a la acción. Y eso es lo que hace Prosperanza. Tenemos una academia virtual, donde tenemos más de 400 talleres, totalmente gratis. Y si esta mujer quiere conocer cuáles son sus talleres, puede entrar en el Instagram de Prosperanza y conocer toda la oferta académica que tenemos, libres de costo. Tenemos también un proyecto de bandera de emprendimiento, que es el primer mall virtual social de República Dominicana. Y también en las redes sociales de arroba prosperanzavirtualmall, puedes conocer sobre esto. Es un proyecto que te ofrece Prosperanza para que puedas generar más ingresos a través de la venta por internet, integrando las redes sociales. Así que te invito, mujer de la provincia Duarte, a conocer de Prosperanza. Esta es una oportunidad que te brindamos para tu crecimiento, tu superación. Y el poder lo tienes tú, está en ti. Inicia hoy. Hemos estado viendo, Judith, por ejemplo, que está, no solamente aquí en San Francisco, ya tenemos Prosperanza, como decía ya Katherine, que la representante va a ser nuestra queridísima amiga y hermana, Dennis Hernández. Vemos también Prosperanza, Santiago. ¿En qué otras provincias del país tiene ayuda a través de esta importantísima fundación seguir creando y logrando esperanza para la mujer? Excelente pregunta, Víctor. Mire, hace más de dos años, antes de la pandemia, nosotros empezamos a recorrer 21 provincias de nuestro país y hemos dejado una representante en cada una de ellos y se han seguido sumando. Eso es la Plataforma Nacional de Empoderamiento Económico. Y esos representantes son los encargados de replicar el modelo Prosperanza en cada provincia. Y estamos trabajando para tener una representación en las 32 provincias del país. Ya nos faltan muy poquitas, tres o cuatro. O sea que Prosperanza tiene una representación para la mujer en cada provincia. Y así en Estados Unidos, en Perú, en Portugal, en España, Colombia. Nos falta uno. Estados Unidos. Portugal. España. Colombia. Colombia. Eso es que faltaba, Colombia. Sí. Colombia. Colombia. Sí, entonces tenemos presencia, tiene presencia esta fundación ya en más de cinco países, o en cinco países. Sí, señor. Sí. Excelente. Entonces, Judy Caterin, regresando a nuestro país, ya en la mayoría de las provincias, faltan pocas. La receptividad de la mujer cuando llega Prosperanza a esa provincia. Cuéntanos sobre la experiencia. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Ayer, hoy, o sea, la gente cree en este proyecto y sabe que es un proyecto serio y honesto. Y la cantidad de mujeres que quieren pertenecer es increíble. No solamente como beneficiar. Me interrumpa. Usted llega en un momento, creo que en el momento preciso, adecuado. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Sí. Y es donde nosotros precisamente tenemos en el país nada más y nada menos que 31 mujeres siendo gobernadoras. Así mismo. Yo creo que ese es un paso de avance que ustedes tienen para que realmente... Bueno, mire, si eso es importante, que ayer Xiomara Cortés nos recibió y fue que nos dio la bienvenida. Y está colaborando con el proyecto y creen en el proyecto. O sea, que poner a las mujeres en posición clave para nosotros es vital. Porque es la misma mujer la que abre las puertas a la oportunidad de gestionar soluciones. Cuando una mujer se suma a Prosperanza es el principal activo. Es a través de las mujeres que nosotros recibimos los aliados, las colaboraciones. Son ellas el mejor testimonio. Son ellas que promueven a Prosperanza. Entonces, corroborando con lo que tú decías, no solamente hay un oleaje, un entusiasmo con las que van a ser beneficiadas. Que es bueno decirte que vamos con más de 35.000 mujeres beneficiadas a nivel nacional e internacional. Toda la cantidad de mujeres y hombres también que se quieren sumar a Prosperanza, Duarte. Sí, bueno, han dado fuera a los hombres. No, 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 para nada. Tenemos decenas de colaboradores que son masculinos. ¿Qué tipo de beneficio, Judith, a la mujer sumarse, a ser parte de Prosperanza, pueden obtener? Bueno, Prosperanza es ganar. Prosperanza es sumar. Nosotros queremos que esa mujer brille, que esa mujer nosotros la empujemos hacia sus sueños. Los beneficios de ser voluntarios, tú me dices. O sea, de participar de los programas de Prosperanza. Ah, no, 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 no. Es una garantía del crecimiento constante. O sea. Es un sinónimo de prosperidad. Totalmente. Prosperidad, esperanza. Tú sabes lo importante que le vale la estima a la mujer, que es uno de los principales techos que tenemos. Cuando una mujer, reunimos a esas mujeres, ya sea por suma ahora en estos tiempos, un testimonio de una hace que la otra se motive y se inspire. Y ahí empieza esa aura, ese bienestar de Prosperanza. Ella tiene que empezar por la parte de empoderamiento, pasar a la parte educativa, después tecnología y luego emprender y iniciar su negocio. O sea, que son múltiples los beneficios y sobre todo algo muy importante. Las relaciones que ella va haciendo en Prosperanza. El networking que hay en Prosperanza. Una mujer empuja a la otra. Genial eso. Víctor, una preguntita ahí que, bueno, veo que iba para donde Catery, yo también. Y es, la agenda que hay en San Francisco y en la provincia de Duarte, ¿qué trae Prosperanza? Ya escuchamos probablemente la ruta de Prosperanza, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas, ¿qué otras novedades y proyectos para la mujer franco-macorizana y guartiana traerá Prosperanza a esta provincia? Bueno, realmente, Víctor sabe que yo trabajé mucho tiempo aquí en televisión y gracias a Dios tengo muchos buenos amigos comunicadores como Víctor. Tenemos la posible integración, que ya es casi un compromiso de nuestro querido comunicador Alex Díaz, quien nos va a apoyar con su plataforma, para impulsar en el aspecto de recaudación, de montaje de operativos, de rutas Prosperanza que sean efectivas en diferentes puntos de la provincia. Estamos hablando de trabajar a nivel provincial, no solamente San Francisco de Macorís. En 45 días nos comprometimos con una ruta Prosperanza. Tenemos un proyecto con la cooperativa Duarte también para proyectar microempresarias. Entonces, esto es un trabajo que está recién iniciando. Ustedes tienen la oportunidad de formar parte de esta transformación. Es una transformación social para San Francisco de Macorís. La mujer necesita un espacio y este es un espacio maravilloso que se abre. No solamente, Víctor, para esas mujeres que quieren ser beneficiarias, sino para las mujeres que tienen mucho que aportar. Tenemos talento local, podemos impartir talleres con estas franco-macorizanas, capacitaciones que vengan de la mano de franco-macorizanas y mujeres duartianas, que quieran sumarse a Prosperanza. Porque esta es la intención de nosotros, que cada mujer sea proyectada, que tenga visibilidad dentro de Prosperanza, pero que también esas beneficiarias reciban el amor que se da aquí. Que es bueno apoyar a lo que Catherine decía. Y precisamente la ruta de la mujer lo que busca es apoyar la agenda de desarrollo de la provincia. Tenemos que sumarnos a eso. No podemos hacer esfuerzos aislados, sino sumarnos a lo que la provincia quiere. Y ahí entendemos que la mujer es el principal motor de cambio de esta sociedad y de la sociedad dominicana y del mundo. Porque cuando la mujer evoluciona, evoluciona la familia, evoluciona la sociedad. Definitivamente, Víctor y Manuel, Prosperanza se ha convertido en la casa de formación, de desarrollo profesional y de apoyo al emprendimiento de las mujeres. Así que invitamos a las mujeres a sumarse a Prosperanza, a los voluntarios, a los facilitadores, a personas como ustedes que quieran apoyar y contribuir a la causa mujer de la República Dominicana. Estamos abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Qué bueno. Las gracias a ustedes. Catherine, Judith, pues nosotros, ¿verdad? Que feliz y contento, encantadísimo de tenerla a ustedes por aquí, sobre todo en el día de hoy. Yo quiero decirle que el que no conoce a Judith, los invito, así como ella nos invita a conocer más sobre Prosperanza, los invito a que busquen en las redes, busquen en Google, para que conozca en YouTube, que busque y se dé cuenta de la capacidad y la calidad que tiene Judith como mujer. O sea, una capacidad extraordinaria, un reconocimiento que yo creo que debemos nosotros más aprovechar su presencia junto a Catherine aquí en la provincia de Duarte. De verdad que nosotros agradecidos de su visita por aquí, que traiga a la provincia de Duarte lo que es Prosperanza. Y que así como su nombre, de verdad lo dice, que puede traer prosperidad y esperanza a la mujer que tanto lo necesita. Es un proyecto de Dios para la mujer dominicana. Amén. Amén, qué bueno. Gracias, Judith. Qué alegría. Gracias a Catherine. Gracias a ustedes. Y agradecer a nuestra amiga y saludarla. Denny, que debió estar aquí, por lo menos, presente con nosotros, pero sus compromisos laborales. Limpieron estar con nosotros. Saludos donde quiera que esté. Gracias, Judith. Muchísimas gracias. Gracias a Catherine. Gracias, hermana. Y a ustedes, mantenga la sintonía, porque al regreso venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de hoy, que definitivamente ha sido maravilloso. Así que no le cambio y que en breve regresamos. Gracias. 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 Gracias.